Chavales, ¿sabéis lo que me gusta a mí? Un tomate cherry. Y es que es el único tomate que puedes consumir durante todo el año sabiendo a tomate. Hoy vamos a hacer un recetón con tomates cherry sarita. Bestial. Vas a empezar poniendo en un cazo un montón de aceite de oliva virgen extra. Vas a cortar unas rodajas de jengibre, así más o menos gorditas, 4 o 5. Vas a coger también una naranja y le vas a sacar un trozo de piel. También lo mismo lo vas a hacer con un trozo de limón. Vas a machacar 4 ajos y todo esto lo vas a echar dentro del aceite. Enciende el fuego y lo cocinas a fuego muy lento durante 5 o 6 minutos. Vas a coger ahora los tomates cherry. Los vas a poner en un recipiente que aguante el fuego. Vas a coger un soplete y vas a ir quemando los tomates con cuidado. Poco a poco verás cómo estalla la piel. Es importante que no les pegues mucha caña. No quieres cocinarlos, lo único que quieres es sacarles la piel. Vas a ir dándoles vuelta por la parte que ya has tallado y vas a hacer lo mismo por el otro lado. Este proceso para unos 30 o 40 tomates no te va a llevar más de 5 minutos. Y verás que los vas a pelar increíble. Termina de tostarlos. Verás que también van a coger un saborcito ahumado increíble. Coge un bol con agua fría, muy fría y si puede ser con hielo mejor. Le vas a echar un puñado de sal y vas a tirar todos los tomates dentro. Este proceso tiene que durar nada, el tiempo justo para sacarles la piel y que se enfríe. Así los pasas y solamente pasando la mano verás que te queda el tomate impecable. Quita bien todas las pieles, los vas sacando del agua, escúrrelos bien. Y cuando los tengas todos, vienes al aceite, apaga el fuego y con la misma temperatura que tiene el aceite, le vas a echar una cucharada de curry. Muévelo bien. Y cuando hayan pasado unos 10-15 segundos, le vas a echar todos los cherries dentro. Los cherries van a bajar la temperatura del aceite, con lo que el curry no se va a quemar. Ponles una puntita de sal. Venealo también un poquito. Y el calor que queda del aceite va a hacer que se confiten y queden perfectos. Directamente y aún sin enfriar, vas a coger un frasco de cristal, pon unas ramas de romero en el fondo del bote, vas a echar aceite de oliva de la cocción, más o menos con los dos dedos, vas a echar unos cuantos tomates cherry. Rellenas más o menos hasta la mitad, pero lo que viene ahora va a llevar estos tomates a la luna. Vas a meter una mozzarella fresca en el medio y terminas de rellenarla con más tomates, el jengibre, el ajo, las pieles y más aceite. Déjalo reposar durante dos o tres horas y verás el resultado. Y tres horas después, aunque podrías dejarlo más tiempo, tienes una conserva increíble. Guau, es tremendo. Sácate unos cuantos tomatitos, intentando escurrir bien el aceite. Rescata la mozzarella. Y vas a echarle a los tomates un chorrito de vinagre de Jerez. Lo vas a mezclar bien, que se junte todo el aliño. Los colocas en la base del plato. Corta la mozzarella a la mitad. Y en otros tres trocitos. Colocas. Córtate unos pepinillos en trozos chiquititos. Se los pones por encima. Un toquecito de pimienta negra. Y lo tienes. Es ensalada de tomates cherry sarita confitados bestiales. Increíble. Y lo tienes. Escucho. Entonces, miras cómo va a ponerle una vez. Gracias.